Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. 30 minutos para todos ustedes, disfrutando de lo mejor del mundo deportivo, regional, nacional e internacional. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, me acompaña mi compañero Alberto Ferreira Avila, junto a este servidor, Edwin Palma, con lo mejor del mundo deportivo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle en un nuevo día a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y en el día de hoy, nuestro estudio se viste de gala para recibir a la entrenadora personal, Angelina Sardi, quien nos viene a acompañar en el día de hoy. Bueno, nos viene a hablar de esos tips importantísimos para mantenernos en forma y para ponernos en forma a los que no estamos. Y bueno, bienvenida, Angelina. Se engalana nuestro estudio el día de hoy con la presencia de Angelina Sardi. Como todos sabemos, una reconocida entrenadora personal, ahora en funciones de entrenadora grupal. Vamos a hablar un poco más adelante sobre eso y reconocida en el mundo, sin duda alguna, deportivo por sus importantes aportes en cuanto a la alimentación, en cuanto al buen entrenamiento y la condición física para todas las personas. Por supuesto, Angelina, bienvenida a Idioma de Deporte y a Tela Americana de Televisión. No, gracias, imagínate. La halagada soy yo, de verdad. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir, bueno, el deporte de mi vida y este programa como mi casa. Seguro que sí, seguro que sea Angelina ya acostumbrada, sin duda alguna, a estar en este tipo de programas y, por supuesto, conversar y compartir con la gente todo eso, como lo comentaba Alberto, todos esos tips, todos esos secretos para mantener una mejor vida y, por supuesto, un mejor rendimiento a nivel físico. Vamos a comenzar hablando un poco a nivel personal, Angelina. ¿Cómo te inicias en este mundo de lo que es el entrenamiento, de igual manera, en el mundo ya más adelantado, en lo que es el fitness, de igual manera, en todo lo que es la preparación física? Vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, la mayoría de las personas que me conocen saben que mis padres vienen de ser súper activos, súper atléticos, se han dedicado a lo que es exactamente la disciplina de lo de las pesas. Con las pesas, mi padre nos enseñó a vivir la vida, eso fue lo que hicimos. Angelina, tenemos que decir que tu padre es el gurú del entrenamiento en Venezuela, el señor José Sardes. Así es, una institución, sin duda alguna, un pionero en cuanto a esta importante rama deportiva, saludando a tu papá. Sí, señor. Bueno, imagínense lo que significa tener a dos papás así como superhéroes, ¿no? Son mi ejemplo cada día y lo que pasó es que con ellos aprendí a entrenar para la vida y eso es lo que nosotros fomentamos día a día. Le enseñamos a la gente cómo hacer actividad física para el canto, para el voleibol, el tenis de mesa, el ciclismo, que eso fue todo lo que mi padre en carne propia vivió y experimentó. Sí, sabemos que estás certificada por la International Bodybuilding Association, puedes ejercer lo que es la asesoría en entrenamiento personal en más de 180 países. También sabemos que tienes dos títulos universitarios, así que bueno, no solo es belleza, no solamente es lo que es la condición física, sino que también lo que es la parte mental, pues eres una persona completamente bien preparada. Háblanos un poco acerca de eso, de cómo fue el compartir lo que eran los estudios y bueno, lo que es todo el trabajo con esto que es el entrenamiento personal. Bueno, déjame decirte que mi padre desde muy, que nosotros éramos muy pequeños, él nos hablaba como un maestro enseñándonos día a día, no importando la edad, desde muy chiquiticos. Él nos enseñaba cada día lo que era el deporte, el canto, el arte, nos involucró con todas esas cosas, pero siempre la base de todo era las pesas. A raíz de las pesas uno tenía más fiato para cantar y todos los que conocieron a mis padres, mi padre fue un gran tenor, y digo fue porque bueno, ya no lo practica como tal, pero él sigue haciendo su disciplina, vocalizando a manera de entrenamiento. Con referente a los títulos, déjame comentarte algo bien curioso, yo confiaba mucho en las doctrinas y en el mensaje que mi papá me daba con su enseñanza, pero vine a conocer de verdad que ese conocimiento era el propio cuando yo voy a certificarme en estas diferentes instituciones y me doy cuenta que al momento de presentar el examen, pues todo eso era demasiado fácil, demasiado práctico, era lo normal en mi día a día, en mi vida. Claro, estabas preparada desde niña para ejercer este tipo de carreras. Y era bien destacado, sin duda alguna, el poder compatibilizar tus estudios y de igual manera la práctica deportiva, de verdad que bueno, complementaba una cosa con otra. Mira, debe ser interesantísimo escuchar a Angelina relatarnos cómo fue ese pase de pasar a ser una instructora profesional, cómo fue ese día que si te ocurrió yo quiero hacer esto de por vida, háblanos un poquito acerca. Yo les voy a decir algo, las pesas están en nuestra sangre, o sea, ya eso es algo que se nos inculcó sentimental, es muy fuerte. En tu ADN, sin duda alguna. Sí, sí, es muy fuerte, de verdad, todo lo llevamos al plano del entrenamiento. Resulta que hay algo muy curioso, cuando yo voy a hacer mis estudios universitarios, todo tenía que ver con pesas. O sea, de repente una de las carreras fue diseño gráfico y todo lo que yo dibujaba era un cuerpo fitness. Estuve también en ingeniería en computación y entonces en la carrera lo que hacía eran logaritmos o algoritmos que tuvieran que ver con rutinas de entrenamientos. Todo lo que era rutinas de entrenamiento sistematizadas. Todo siempre tirándose hacia allá. Todo tenía que ver con el fitness, así que llegó el momento de titularme con lo que realmente movía mi vida y era ser entrenadora personalizada. Bueno, y más alegría para nosotros imposible. Sabemos que en cualquier momento comenzamos a entrenar contigo y nos ponemos como es, ¿en qué opinas tú? Sí, seguro que sí. Esa es la misión y ese es el reto. Más adelante vamos a hablar un poco sobre esto. De igual manera hay que destacar que Angelina Sardi ha participado también como jurado en diferentes torneos sobre levantamiento de pesas y también has asesorado a algunos deportistas a nivel profesional. De eso vamos a hablar en la próxima parte. Vamos a establecer nuestra primera pausa, amigos. Y ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte hoy con Angelina Sardi en nuestro programa. Gracias por ver el video.